El operativo sin comercio donde se vende cerveza estará llevando a la Policía Municipal y Estatal a partir del 1 de febrero fue el acuerdo al que se llegó en pasada sesión del Consejo de Seguridad Pública Municipal con el Departamento de Giros Mercantiles, anunció el Inspector de Alcoholes, Félix Torres Tobar. Sí, mira, así es, por un acuerdo tomado en la reunión del Consejo de Seguridad Pública vamos a estar siendo apoyados por las diferentes corporaciones como es la Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública Municipal se va a estar apoyando con los operativos, va a estar checando también las tiendas que estén todas al corriente por eso le hace la invitación a la gente que tenga venta de cerveza en cualquiera de sus giros bueno, que pasen a ponerse, a regularse con el pago de sus refrendos ya que el tiempo establecido que les da para que hagan este pago es el mes de enero y bueno, terminando el mes de enero, como te comentaba, vamos a estar siendo apoyados incluso por la Policía Estatal por las diferentes corporaciones y va a estar haciendo, vamos a estar realizando los operativos en caso de que se encuentre alguien que esté, o que no haya cumplido con su pago, bueno, pues se hará, creo, una sanción. dijo que la respuesta de los dueños de cantinas, depósitos, villares y tiendas donde se vende cerveza ha sido favorable en lo referente al pago de refrendo del 2015. Mira, afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta por parte de la población la gente se ha hecho responsable y puedo decirte que hemos tenido muy buena respuesta en cuanto al pago de refrendos, la gente ha estado viniendo bueno, como ya saben, este no va a ser el mes de enero para hacer su pago y como te comento, vamos a tener muy buena respuesta